Música A propósito del onomástico de Pasto, salimos a las calles de nuestra ciudad a preguntarle a la comunidad ¿Qué es lo que usted más resalta de la ciudad de Pasto? Así que acompáñenos. Música Que emitiera la delgaleras, que emitiera la delgaleras, dañapangas y los trigales a lo largo de... Música Música